Y ha llovido mucho, se ha inundado mucho Santo Domingo, y vamos a hablar un poco de los problemas que está causando estos fenómenos que proyectan a incrementarse debido al cambio climático, y cómo afectan no sólo al tránsito, sino a toda la ciudad. Básicamente, volvimos a ver en lluvias recientes cómo colapsa, cómo colapsa la ciudad de Santo Domingo. Bueno, yo te voy a decir una cosa, yo duré una hora y treinta y cinco minutos de la Churchill, pero no de la Churchill, de la Plaza Universitaria, o sea, yo salí de la Pucamayma, y duré ahí una hora, casi dos horas, una hora y casi cuarenta, treinta y pico de minutos, sin llegar a cruzar la luz de la lingua, o sea, una sola cuadra. Fíjate, yo, tú sabes qué hice, me paré en un colmado, y me tomé un juguito. Es lo que pasaba. Es lo que pasaba a la lluvia, porque sencillamente colapsa, señores, es más, sin llover colapsa la ciudad, imagínense lloviendo. ¿Por qué? Disminuye la visibilidad de los conductores, además de esto, hay otros fenómenos como las inundaciones que producen. Y problemas culturales también, que la gente tapa la vía de acceso, sabiendo que no va a pasar, e impide que las otras personas pasen el sol del semáforo diez veces, se ponen... Hacen las imprudencias de las que deberían. Yo tengo una frase no técnica para definir ese fenómeno, y es que los conductores se idiotizan. Ay, yo digo lo mismo. Se bloquean. Se idiotizan desde que hay agua. Se bloquean. Ahora, hay una serie de peligros relacionados con la lluvia y tránsito, que hemos hablado en este y en otros programas. Pero, antes que nada, tenemos que reconocer como sociedad de que no hemos planificado bien la ciudad o esta gran urbe que se conoce como Santo Domingo. El espacio que tenía el agua para filtrarse al subsuelo desapareció. Antes tú tenías casas con grandes patios. Ahora tú tienes torres. Es decir, hemos cambiado ese terreno por donde filtraba el agua por pavimento y por concreto. Y el agua no tiene por donde irse. Entonces, tenemos que volver a repensar nuestra ciudad. No es que no se haya hecho nada en materia de drenaje de la ciudad, porque incluso desde el gobierno de Balaguer se hizo algo. En los siguientes gobiernos se hizo algo, pero ha sido insuficiente por esto que estoy diciendo. Hemos impermeabilizado la urbe. La hemos impermeabilizado. Y fíjense, y seguimos cometiendo errores que yo no entiendo. Porque, por ejemplo, todos recordamos el fatídico evento donde en el túnel de la Gómez con 27 murieron nueve personas porque se derrumbó un muro. Se reparó. Cuatrocientos millones de pesos costó la reparación. Muchos técnicos, ingenieros civiles más calificados que yo, decían, señores, el problema es de drenaje. ¿Pero qué hicieron? Anclaron los muros a la roca. Hicieron básicamente una presa. ¿Y qué vimos ahora? Que se inundó el túnel. Se inundó el túnel. Se inundó. Se inundó. Entonces tenemos que volver a repensar nuestra ciudad. Hay un detalle porque los políticos nunca han invertido lo suficiente en esta materia por un efecto psicológico de este tipo de obras. Como va por el subsuelo, nadie la ve y no te genera votos. Pero mientras tú le estás haciendo, tú molestas al ciudadano y ahí el ciudadano te cobra. Ese es el efecto psicológico que creen que tienen los políticos. Pero, señores, recuerden aquí, en las tormentas fuertes que ocurrieron hace unos meses, que el presidente de la República hablaba de pérdida de más de 10 mil millones de pesos. Entonces, un país que en los últimos años se han tomado prestado más de o cerca de 40 mil millones de dólares, como que yo no veo problema en que se inviertan 300 millones de dólares para el drenaje de la ciudad. Si estamos perdiendo vida, estamos perdiendo mucho dinero. Señores, cada vez que colapsa la ciudad, esos son cientos de millones de pesos perdidos. Y sin contar que en otra de esas oportunidades fue en la Churchill y yo duré dos horas para llegar a Pucamayma. ¿Y tú sabes qué? El carro se me calentó y se me dañó. Al final yo tuve que coger para el mecánico. Las aventuras de Maribel. Fíjate. En la lluvia. En la lluvia. Bueno, y yo no he contado las dos veces que me inundé. En los dos noviembres yo tuve el parecer. ¿Le pasó lo mismo? No, no, peor. Esos son cuentos. No, y uno se ríe, señores, pero para no llorar lo que está sucediendo en una de las urbes más importantes de Latinoamérica, en Santo Domingo. Una de las que más rápido crece, de las 10 urbes, que más rápido crece es Santo Domingo, en Latinoamérica, en la región. Entonces tenemos que repensar nuestra ciudad. Tenemos que hacer las inversiones que sean necesarias para cambiar esta realidad. Pero ya, y no es una cuestión de palabras. Aquí las prioridades, ¿tú sabes las prioridades de cada gobierno por el presupuesto general del Estado? Si el drenaje es una prioridad, tiene que haber una partida para drenaje ahí. Pero tiene que ejecutarse también. Porque, por ejemplo, yo visité, yo visité no hace tanto tiempo, el sistema de drenaje de la, que se hizo en la Núñez de Cáceres, que desagua al malecón, uno de los más importantes que tenemos en la ciudad y estaba totalmente abandonado. Incluso el personal que estaba ahí ni siquiera de la alcaldía. O sea, un joven y una joven que no eran empleados de la alcaldía, simplemente vivían ahí. Entonces eso hay que revisarlo, eso hay que revisarlo. Yo vi en el día de hoy que salió también, que es importante hablar de esto, un estudio financiado por el Defensor del Pueblo sobre cómo el crecimiento del parque vehicular está afectando no solo la tasa de mortalidad en accidentes de tránsito, sino toda la vida en Santo Domingo. Recuerden que tenemos casi 6 millones de vehículos registrados en nuestro parque vehicular, la mayoría motocicletas, y que cada año se sigue incrementando. En el 2023 entraron más de 346 mil vehículos nuevos. Y tú a veces te preguntas, ¿y dónde es que nos lo vamos a poner? A la cabeza. Entonces, recomienda este estudio del Defensor del Pueblo, digamos, tratar de desincentivar el crecimiento del parque vehicular. Por supuesto. Ahora, ¿con qué se come eso? ¿Con qué se come eso? Miren, a veces cuando yo hablo que tengo... Cuando yo digo aquí, en otros programas, que la única solución es moverse al transporte colectivo, yo a veces creo que todo el mundo me está entendiendo, pero no es así. Yo te entiendo perfectamente. Pero, por ejemplo, en Twitter me pasó que yo publico eso y la persona me contesta, monta tú en los corredores de la nuña, espera tanto tiempo ahí. Y yo sí, yo le dije, espera. Los tres corredores nuevos de autobuses que se han creado, el de la nuña, el de la chulcho y la charla de gol, son insuficientes y son ineficientes. Exacto. Porque no le crearon los carriles exclusivos. Es el mismo autobús en medio del tapón, pero desde antes de la pandemia hay 10 o más corredores diseñados y solo se han implementado tres en cuatro años. Entonces, lo que tú tienes que lograr es que sea tan confortable y rápido tú utilizar el sistema integrado, porque tiene que ser un sistema integrado de transporte colectivo de pasajeros, que tú prefieras. Claro. Y te ir en el autobús, que ahí te manejas. Exacto. Como en España, todo el mundo prefiere irse en el metro. Claro. Y cuando uno se desmonta del metro, se monta en la guagua y vuelve. Exacto. Pero eso funciona como un reloj. Exacto. O sea, en 15 minutos llega, en 15 minutos llega. Exactamente. Y tú llegas a tu sitio a la hora que tienes que llegar. En países como Japón, por un retraso de segundo, tiene que pedir perdón el encargado de esa vaina. Aquí hay un problema, por ejemplo, que vivimos diciendo, la gente no lee, no hay educación. O sea, a mí me encantaría montarme y yo ir leyendo a mi trabajo. O sea, montarme en un metro. Fíjate. Recuerden, lo hemos dicho aquí, el tiempo promedio entre viaje y viaje es una hora y media. Estamos perdiendo tres horas diarias de viajes. Si solamente usted está yendo al trabajo. Cogiendo piques y embrutecimientos en la calle. Claro. Eso es así. Eso es así. Ahora, tenemos que hacer las inversiones que sean necesarias en esa infraestructura de transporte colectivo. Sin el carril exclusivo, tú no tienes nada, por lo que tú mencionas. Tú que estamos poniendo un carro más grande entre todos los carros. Totalmente. Exactamente. Totalmente. Miren, ahora yo veo, porque también hay que saludar lo positivo, yo vi recientemente que una comisión del gobierno se reunió con ejecutivos de un importante organismo internacional para un préstamo que está destinado precisamente a esas inversiones de la infraestructura del sistema integrado de transporte colectivo de Santo Domingo. Hemos visto que este gobierno ha hablado, por ejemplo, del tren metropolitano por la 27 de febrero, tranvía en la Churchill, esa es la deuda buena. Cuando tú tomas prestado para invertir en infraestructura como esta, que te va a incrementar... Soluciones. Soluciones. Te va a incrementar la productividad, va a mejorar la calidad de vida de la gente. Esos son los préstamos buenos. Pero adicionalmente a eso, las autoridades anunciaron que con estas inversiones van a solucionar parte del tema del drenaje. Ellos dicen que el 60% de los problemas de drenaje con estas inversiones en sistemas de transporte colectivo se van a solucionar. Es un enfoque integrado. Si tú vas a hacer un tren metropolitano, tú tienes que también hacer una infraestructura que conlleva el drenaje pluvial. Otra cuestión que vi, señores, por primera vez la zona colonial, yo tengo 43 años, por primera vez yo vi que se inundó la zona colonial. Bueno. ¿Por primera vez? Por primera vez en mis 43 años. Vi que las autoridades anunciaron unas inversiones importantes en drenaje sostenible en la zona colonial, pero yo creo que el laboraje tiene que ser un poco más integral y aquí hay que hacer un análisis... Se habrá inundado por mal manejo de las nuevas remodelaciones porque inclusive habíamos hablado... Yo quiero ver un informe sobre eso. Habíamos hablado en oportunidades anteriores que lo único que estaba sobreviviendo son esos drenajes de hace 500 años. Exacto. Porque no se había inundado. Entonces, ¿por qué se está inundando? Yo quiero ver un informe técnico de por qué se inundó, por ejemplo. Yo quiero verlo. Ahora bien, ya hemos tenido dos noviembres trágicos, además de que tenemos tenemos ya muchos años lidiando con niveles de precipitación que nadie pensó por el tema del cambio climático. Pero hasta el sol de hoy, por ejemplo, la ciudad no tiene un mapa de riesgo. O sea, el ciudadano no sabe si está lloviendo y donde está parqueado su vehículo se va a inundar o que no se puede meter por esa vía porque se va a inundar. Porque son los mismos puntos que se están inundando, no son puntos nuevos año tras año. Entonces, yo creo que tiene que ser un abordaje más serio de lo que está pasando y crear esas herramientas que estén dispuestas para todos nosotros para poder cuidarnos ante el riesgo que representa. que la integren a Google Maps y al otro. Sí. Que la misma app te vaya diciendo que se ha integrado. Que se ha integrado. Desde el 2019 el Estado Dominicano tiene un acuerdo con Google y con Waze. O sea, que no es ciencia de la NASA. Y hay un trabajo hecho. Es solo sentarse. Alguien tiene que sentarse con poder y decir vamos a hacer esto. Punto. Algunos consejos para conducir en la lluvia ya que hoy ha caído un poquito de lluvia. ¿Ya llovió? Lllovió un poquito esta mañana. A la madrugada. Y también a eso de las 11 cayó un poquito de agua en algunas partes del distrito. No sé si sigue cayendo. El punto es que recuerden, señoras, que la visibilidad disminuye. Recuerden también que tienen que aumentar la distancia de seguridad entre vehículo y vehículo. Una forma rápida de calcularla. Una técnica estandarizada internacionalmente es que, por ejemplo, si usted va a 90 kilómetros por hora usted elimina el último número, el cero, ¿verdad? Le queda 9, usted lo multiplica por sí mismo y esa es la distancia de seguridad. O sea, 9 por 9, 81. Y si usted va a 120 kilómetros por hora la distancia sería 144 metros. ¡Mi Dios! Hernán, esa es la técnica. Un último mensaje con relación a este tema. Bueno, hacer mi llamado a que las autoridades tomen este tema con seriedad porque no es justo que una de las urbes más importantes de Latinoamérica colapse cada vez que cae un ching de agua. Señora, no tiene que ser mucha agua con un ching de agua y tema, por ejemplo, el elevado extenso de la 27 antes del puente Juan Pablo Duarte, ¿cómo carajo se inunda un elevado? Eso es falta de mantenimiento, no tiene ciencia. Porque tú desagua por gravedad y eso es un elevado. Entonces, ese tipo de el malecón después que se invirtieron millones de dólares, ¿cómo ustedes me dicen a mí que se puede inundar el malecón con el mar ahí al lado? Entonces, vamos un poquito a las políticas públicas que tienen que ver con infraestructura vial y tránsito a reorientarlas para poder mitigar los efectos de esta inundación. Hernán Paredes, tus redes, Hernán, para que puedan continuar con esta conversación. Pueden contactarme a través de mis redes sociales a arroba Hernán Dimitri con B corta al final y estamos de lunes a viernes en Bob Espertina, canal 85 de Claro Dominicana y de Buen TV y los sábados en el mismo canal en Bienvenidos a las Junglas a las 6 de la tarde.